Hey everybody, what's up? Así que hoy vamos a retocar lo que es tocar salsa moderna en el bajo en el último video que hice, había muchas preguntas sobre el loop yo encontré un loop fácil para usar aquí en YouTube DLG Piano y sale mi amigo Mauricio Fernando Muñoz tocando el loop de Me Vas a Extrañar de DLG en el coro así que vamos a coger esa luz del coro vamos a tocarlo primero lo voy a dejar que toque porque la canción empieza rápido y después yo voy a entrar con el bajo me voy a acomodar esto mejor ok entonces vamos a ver como se toca el bajo en ese estilo usando el thumb y después lo vamos a hacer usando el fingering ok, eso vamos a empezar ok entra música 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 Gracias por ver el video. Ok, so, viste como me concentré más en el thump. Vamos a usar el pluck varias veces, pero la concentración es en el thump, ok? En el slap que le dicen. So, vamos a hacerlo de nuevo, pero vamos a hacerlo sin el thump. Vamos a hacerlo a dedo, ok? Se va a hacer más o menos así, durante el loop completo. Como te dije, empieza rápido, o sea, vamos a dejar que él haga una vueltita y entramos. ¡Suscríbete al canal! Ok, so, usando los dedos, el fingering technique, te deja tener un poquito más libertad, pero en este estilo hay mucho kick y snare. So, lo que queremos hacer es ponchar más con ese ritmo que está haciendo. O sea, en vez de hacer... O sea, en vez de hacer... O sea, en vez de hacer... O sea, que está chévere. So, es básicamente lo mismo, pero usando el thump. So, depende como tú quieras hacerlo, es como tú lo vas a tocar, pero en el disco se hizo así. El señor Rubén Rodríguez, cuando él toca el bajo, él siempre... O sea, cuando él toca el bajo para este estilo, especialmente el DLG, y la canción requiere que él se vaya al thump, él se queda siempre con... Con la base, usando el thump. Yo lo voy a hacer una vez más y con eso terminado. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Ok.